El Centro de Producción Local en Jagua, Santiago de Cuba, implementa acciones para incrementar la fabricación de preparados vegetales y medicamentos naturales. Así lo constató el comandante del Ejército Rebelde, José Ramón Machado Ventura, junto al miembro del Comité Central del Partido Comunista de Cuba, José Ramón Monteagudo Ruiz y primer secretario en la provincia. En el periplo, las autoridades intercambiaron con trabajadores del Ministerio de Agricultura sobre el programa de plantas medicinales. Durante la cita, los especialistas explicaron la importancia del aprovechamiento de los recursos endógenos del territorio para impulsar los planes productivos. En el Centro de Alevinaje de Sevilla, del municipio de Guamá, culminó el recorrido, lugar donde los dirigentes conocieron las acciones que se realizan para revitalizar este espacio. Se está pidiendo que se haga el proyecto de que se nos ponga el agua por gravedad para poder llenar todos estos estanques, para poder ponerlos a funcionar con el objetivo que se creó esta granja. Impulsar el desarrollo local para mejorar la calidad de vida de los santiagueros resulta imprescindible para la construcción de una sociedad próspera y sostenible. Emilio Urquiza y Jennifer Sebreco Cuenca, Canal Cubano de Noticias.